Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre indisciplina y desobediencia en el trabajo, una conducta que puede ocasionar consecuencias disciplinarias y sancionadoras para el trabajador que se niega a catar las órdenes de la empresa. Y esto porque la empresa, en principio, tiene el poder de organización y dirección de su propia actividad y el trabajador está obligado a catar las órdenes que le dé la empresa. En caso contrario, podría incurrir una falta disciplinaria y podría ser amonestado, suspendido de empleo y sueldo o, en el peor de los casos, despedido. Claro que para despedir a un trabajador la falta debe ser de máxima gravedad y además se deben cumplir toda una serie de requisitos que son los que vamos a explicar en este vídeo. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. A veces recibo la llamada de algún trabajador que me pregunta ¿Oye, estoy obligado a cumplir con unas funciones que me ha encomendado la empresa o a obedecer determinada orden? Pues bien, la respuesta, salvo excepciones, es en principio sí. Luego, si no está de acuerdo con las instrucciones de la empresa porque, por ejemplo, le han encomendado unas funciones que no se corresponden con su categoría profesional o le han cambiado el horario y este no se adapta a sus necesidades familiares y personales puede impugnar la modificación de las condiciones de trabajo, siempre que sea sustancial. En caso contrario, si se trata de una leve variación de sus condiciones iniciales entraría dentro del poder de dirección de la empresa. Pero si se trata de una modificación sustancial, el trabajador acata las instrucciones de la empresa en un primer momento y luego actúa. Bien impugna la modificación de las condiciones laborales o bien, en casos en los que se le genere un perjuicio, como por ejemplo un cambio de horario o de turno que no se adapta a sus necesidades familiares, puede solicitar la extinción del contrato de trabajo con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y derecho a cobrar la prestación por desempleo. En caso contrario, en caso de no acatar las órdenes del empresario, el trabajador podría incurrir una falta disciplinaria de indisciplina o desobediencia que le podría acarrear sanciones disciplinarias como amonestaciones, suspensiones de empleo y sueldo o, para los casos más graves, el despido disciplinario. Hay que valorar, por tanto, la gravedad para graduar correctamente la sanción que se le puede imponer al trabajador y también hay que tener en cuenta la culpabilidad. Debe ser una actitud intencionada o culpable por parte del trabajador. Si es por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador o concurre a alguna situación eximente o alguna situación que da derecho al trabajador a resistirse contra las órdenes del empresario, la conducta de desobediencia no sería sancionable. Para esta regla general existen excepciones, como en todo. Es el conocido derecho a la resistencia del trabajador. Derecho a no acatar las órdenes que pretende imponerle el empresario porque son contrarias a derecho, son ilegales, son manifiestamente abusivas o porque suponen un peligro para su integridad física. Por ejemplo, una empresa no puede obligar a un trabajador a realizar horas extraordinarias. Tampoco puede darle órdenes fuera de su jornada de trabajo. Y mucho menos un empresario puede obligar a un trabajador a prestar servicios durante sus vacaciones anuales. Son órdenes que son contrarias a derecho y el trabajador puede oponerse a las mismas sin ninguna consecuencia disciplinaria. También existen situaciones en las que el trabajador considera que la orden encomendada por la empresa pone en peligro su integridad física. En ese caso, la ley de prevención de riesgos laborales permite al trabajador interrumpir sus funciones y dirigirse al delegado de prevención de riesgos para poner en su conocimiento esta circunstancia. Y después ya se decide si el trabajador debe acatar esa orden o la empresa debe reconfigurar la misma para que no suponga un peligro para su integridad física. Finalmente, el trabajador tampoco tiene la obligación de cumplir órdenes que sean manifiestamente abusivas o que sean, por ejemplo, ilegales porque supongan la comisión de un delito. En esos casos, el trabajador se puede oponer. El trabajador no tiene la obligación de cometer un delito por orden de la empresa. Para ilustrar un poco esta falta disciplinaria de indisciplina o desobediencia, voy a citar algunos ejemplos que han sido juzgados por nuestros tribunales y han sido considerados suficientes para despedir a un trabajador por la vía disciplinaria. Por ejemplo, un trabajador que incumplía reiteradamente la prohibición de fumar en el centro de trabajo. Un trabajador que incumplía las normas de seguridad en el trabajo poniendo en un riesgo grave de accidente a sus compañeros de trabajo. Un trabajador que se negaba a utilizar los equipos de protección. Un trabajador que reiteradamente se negaba a manejar unas máquinas alegando que existía un riesgo de accidente cuando no existía tal riesgo de accidente. Una cajera de supermercado que se negaba a avisar a sus compañeras cuando se formaba cola. Un vigilante de seguridad que se cambiaba los turnos con un compañero de trabajo sin avisar a su superior. Estos son ejemplos de indisciplina o desobediencia en el trabajo que han ocasionado una sanción disciplinaria como el despido para el trabajador. Sin embargo, existen otros ejemplos de casos de indisciplina o desobediencia que también valieron el despido disciplinario al trabajador pero que sin embargo el juzgado o tribunal que conoció el caso sentenció que no eran motivo suficiente para despedir al trabajador porque no eran de suficiente gravedad o porque existía alguna circunstancia eximente de responsabilidad del trabajador. Por ejemplo, el jardinero que no quita las hierbas o matojos porque tiene otro trabajo prioritario que atender. Negarse a quitarse el pendiente hasta que no cicatrice la herida al estar dicha causa justificada. Negarse el trabajador a utilizar el vehículo para desplazarse al no anticipar la empresa los gastos del desplazamiento. Son ejemplos que, como he dicho, supusieron el despido del trabajador pero un juzgado consideró que eran despidos improcedentes. Y esto es todo lo que quería comentar sobre indisciplina y desobediencia en el trabajo. Si has sido sancionado o despedido y no estás de acuerdo con la versión de los hechos de la empresa puedes impugnar la sanción o despido en el plazo de 20 días hábiles y para ello puedes ponerte en contacto conmigo a través del buzón de consultas de laboroteca.es para revisar tu caso. Yo por el momento me despido de vosotros os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.